El mes de octubre parece ser la fecha en que las familias dominicanas dan inicio al espíritu navideño, comenzando con la compra de los árboles de Navidad y los accesorios utilizados para su decoración. Reconocidos establecimientos comerciales en la ciudad de Santo Domingo han anunciado ya las campañas que forman parte de esta época, incitando a las personas a ir en busca de los especiales. Como todos los años, siempre tenemos lo tradicional, el dorado, el rojo, el plateado, pero este año tenemos como novedad el color menta, un tono menta muy delicado, acompañado de tonos plateados, esa es la nueva tendencia para este año. Esto está bellísimo, impresionante, me encanta la nueva decoración de este año, muy lindo todo. Yo diría que la Navidad debería ser siempre, en el sentido de que tenemos 365 días y no hay por qué esperar el tiempo de la Navidad para querernos, comprendernos más. Una tradición de cada año en nuestro país es la venta de los famosos charamicos, que desde el 15 de octubre se estarán exhibiendo en algunos tramos de la avenida Winston Churchill, cuentan los creadores de estas piezas que tienen una alta demanda de encargos. Casi menos el 25% de los dominicanos ya han hecho su pedido ya para irlo reservando, porque saben que en esa fecha es muy congestionada la cliente comprando y cosas así. El llamado pino, tipo pino, la mata y el famoso con los burritos, pero hay más, pero esos son los más vendibles a cuatro piezas. Para algunos dominicanos la celebración de estas fiestas es limitada, atribuyéndolo al alto costo de los artículos de la canasta básica y otros factores. La situación está difícil, mire el gas como está, a unos 30, que hay gente que no pueden comprarlo, hay gente que no pueden comprar ni drogas, ni gas. Todo está difícil aquí ahora mismo con la situación, por ejemplo, la comida cara, no hay dinero, poco empleo, pero la gente, como te digo, la gente siempre busca su dinero para la Navidad, siempre, hace su lío. Si usted debe dormir y pega dos mil, coge cinco mil, porque el pobre vive sobre el lío. Sin embargo, es en los próximos meses cuando la mayoría de las familias inician con las actividades propias de la tradición. Yo empiezo desde noviembre, empiezo a celebrar, a ponerle bolitos y todo eso. ¿Cuándo se empieza ya, a ponerle bolitos y todo eso? Ah, en noviembre ya, casi ya. ¿Qué tú vas? ¿Qué forma parte de tu fecha? Bueno, irme para la Duarte a comprar las ropas y todo, los muchachos. Cada 25 de diciembre, la Navidad suele reunir a los parientes, allegados y amigos que aprovechan estas fechas para compartir tiempo de calidad y celebrar el nacimiento del niño Jesús. Para Proceso, Escareleto Cuiciardo.